de youtube para los que vengan luego y hola gente si hermosa que tal bienvenidos a un nuevo video y estoy muy bien muchísimas gracias por preguntar ahora mismo me encuentro en trobo como siempre en el primer enlace de la descripción voy a jugar unos bedwars si quieres pasate aquí te espero te mando un besito enorme y nos vemos ahorita